Bueno, buenas tardes, noches. No explotes demasiado porque lo vais a dejar todo pingando, como diría mi padre, de partes corporales. Bueno, teniendo 18 minutos para poder hablar de algo interesante, pues creo que lo que voy a hacer primero es agradecer a la gente de Zinclao haberme invitado y haber pensado que yo podía aportar algo hoy importante, interesante a una charla con vosotros, pues he estado pensando de qué puedo hablar. Y creo que voy a hablar de un tema que he tratado en la entrevista que me han hecho antes, que es precisamente el objetivo de este tipo de eventos, que es pensar. Claro, ¿qué es pensar? Si a alguien le viene a la mente la escultura de Rodin, que es un señor que prácticamente se está comiendo el muñón mientras tiene una postura absolutamente ortopédica, pues realmente eso es una metáfora de lo que es pensar un poco banal, zafia realmente. Pensar pensamos todos. La cuestión es, ¿cómo sabemos que estamos pensando o simplemente estamos haciendo un acto reflejo sobre algo? Cuando nos viene el recibo de la luz a casa y vemos que nos han cobrado un poco de más, estamos pensando, nos han cobrado de más. Pero realmente, ¿qué es pensar? Pensamos en soledad, pero siempre teniendo referenciales, referentes que están presentes delante nuestro o están lejanos. Es imposible pensar fuera de un ámbito comunitario. Es imposible pensar fuera de un ámbito social. Nadie puede pensar de manera ajena a un tipo de sociedad humana, comunidad humana, sea esta la que sea eso. Sea una banda de homínidos cazadores-recolectores, sea un poblado neolítico, o sea una sociedad política preestatal, o sea un estado, o sea un imperio. Siempre estamos en un tipo de situación histórica, espacio-temporal, en la que podemos pensar. Pero al mismo tiempo, cuando pensamos, pensamos con alguien, ante alguien y frente a alguien. Estén esa persona o esas personas presentes o no. Cuando leemos a un autor como Platón, como Aristóteles, como Santo Tomás de Aquino, como Donoso Cortés, como a los autores de la Escuela de Salamanca, como a Marx, o como a Gustavo Bueno, también estamos pensando en el mismo momento en que les estamos leyendo. Y estamos no solo pensando a través de ellos y con ellos, sino ante ellos. Pero realmente el acto de pensar requiere algo más. Digamos que lo que he presentado son simplemente las condiciones objetivas, concretas y espaciotemporales para que todos nosotros pensemos, vosotros y yo. ¿Realmente qué es pensar? Pensar es un acto dialéctico. ¿Qué es la dialéctica? ¿Quién presenta realmente la dialéctica por primera vez en la historia de la filosofía? Aunque no la llame así. Platón. Platón, en su obra El sofista, desarrolla una metodología para cazar con sus manos a quién. Al sofista. ¿Y cómo lo hace? Distinguiendo lo que es de lo que no es el sofista. En el arte de pescar con las manos un pez. En este caso, un supuesto filósofo que él considera que no lo es. Y lo hace en contra, a la contra del pensamiento de los sofistas. Es la única manera de cazar con sus manos al sofista. Es lo que presenta Platón en esa obra. A partir de ahí, supongo que habéis oído la frase esta de que la filosofía no es más que un conjunto de notas a pie de página de la obra de Platón. Seguramente os lo habrán dicho en algún momento. Pues Aristóteles, Séneca, Cicerón, San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham, Francisco Suárez, Juan de Mariana, Luis de Molina, Hume, Locke, Leibniz, Kant, Hegel, Fichte, Schopenhauer, Marx, Engels, Lenin, Ortega y Gasset, Heidegger, Gustavo Bueno. Todos ellos han pensado espaciotemporalmente determinados en el momento histórico que vivieron y partiendo de las herramientas que tenían, tanto de generaciones pasadas como de aquellos que vivían en el momento en que ellos actuaron y pensaron. Y ya, si os dais cuenta, he puesto dos verbos juntos, pensar y actuar. ¿Por qué? Porque el pensar es una acción. Y es una acción muy particular. Porque es una acción dialéctica. La dialéctica Platón la concibe, y luego la retoma Hegel, como una contradicción. Como el acto de presentar una contradicción frente a otro pensamiento, frente a otra idea. ¿Y eso qué significa? Significa, básicamente, que el acto de la construcción del pensamiento siempre es un acto a la contra de otra idea. ¿Qué es pensar? Pensar, siempre pensar a la contra de algo. No de la persona, ni de sus cualidades personales, sino de aquellas ideas que esa persona ha construido. Solo pensamos de verdad, solo construimos un pensamiento complejo cuando estamos pensando a la contra de otra idea. Es la única manera realmente en la que podemos pensar. Por eso he puesto el ejemplo del recibo de la luz, cuando se llega a casa. Si yo noto que me han cobrado de más, estoy pensando a la contra de los datos que me vienen en el recibo. ¿Y por qué lo hago? Porque supuestamente tengo herramientas experienciales, biográficas, pero también de conocimientos, más o menos los que sepamos, de economía doméstica e incluso de economía política, para saber qué me han cobrado de más, o qué ha aumentado el precio de la luz. Y eso lo contextualizamos en base a un montón de factores. La compañía con la que tenemos el contrato, la situación geopolítica que estamos viviendo, la situación histórica en la que se encuentra nuestra nación, nuestro país, y un montón de cuestiones más. Por eso, pensar realmente es pensar a la contra, porque solo podemos pensar y construir un pensamiento razonado, que encima nos inserte en el mundo y nos dé una posición pensando a la contra de otros, o de las ideas de otros. Y en ese acto de pensamiento, el pensamiento más elaborado, más potente, será el que pueda vencer en una contienda dialéctica. Al mismo tiempo, si nos vamos ya al plano de la filosofía no popular, no mundana, que es la que hacemos todos nosotros diariamente, sino nos vamos al plano del pensamiento articulado, del pensamiento por escrito, Un pensamiento, una idea que no se ha plasmado negro sobre blanco, realmente no es un pensamiento ni filosófico, ni económico, ni científico. Hay gente que podrá tener ideas maravillosas a lo largo de su vida, orates, profesores, pero si no lo plasman por escrito, no ya solo no van a pensar a la contra de alguien realmente, porque no tienen capacidad de elaborar algo, y esto requiere su tiempo. No puedes contestar a un ensayo con un tuit, ni con un vídeo de 15 minutos en YouTube. Necesitas quizás igual tiempo, o más o menos, depende de tu capacidad y de tus medios, para poder contestar el ensayo de otra persona con otro ensayo, con otro tratado a la contra. Y eso requiere poner por escrito aquello que sepas y aquello que hayas aprendido de otros que te han precedido. Porque el pensamiento, además de ser a la contra, es una obra acumulativa, es una obra comunitaria. Os he dicho antes que es imposible construir ningún tipo de pensamiento sin partir de una comunidad dada, de una sociedad o una comunidad política determinada. Pues lo mismo ocurre a nivel histórico. Es imposible construir ningún tipo de pensamiento, sea el que sea, no tiene por qué ser un tratado, si no partimos de los que ya no están aquí, y que durante milenios o más tiempo han elaborado cosas, instituciones, ceremonias, objetos, herramientas, útiles, bienes, los cuales han sido pensados corpóreamente, yo soy materialista, a la hora de construirlos, de producirlos. Por eso decía Gustavo Bueno en ensayos materialistas que la idea más importante de Marx a nivel filosófico es la idea de producción. El mundo se produce, no se descubre. Se produce, se construye y se transforma. Pero ese es un proceso de producción acumulativo, no sólo con nuestros contemporáneos, sino con los que vienen detrás. Esta botella, que me va a permitir a mí dentro de un rato, pues, no morirme de sed. ¿Os habéis preguntado alguna vez el proceso histórico de miles de años que nos han llevado a poder tener una botella de plástico en la cual beber agua? ¿Os habéis parado a pensar en algún momento la cantidad de personas que a lo largo de la historia, e incluso antes de la prehistoria, han trabajado, han producido objetos que han servido para poner agua en ellos y que la gente beba? ¿Os habéis preguntado en algún momento cómo es posible que hayamos llegado a un tipo de sociedad determinada, tecnocientífica, en la cual el plástico sirva para, sin que nos podamos contaminar con gérmenes, etc., ¿os habéis parado alguna vez, a lo mejor ahora cuando salgáis, es una invitación que os he dado, cuando salgáis de este invento y lleguéis a la plaza de Callao, ¿alguna vez os habéis parado a pensar cuál fue la primera plaza que se construyó en la historia en un núcleo urbano? ¿Cuál fue la primera plaza iluminada con electricidad? ¿Os habéis preguntado alguna vez cuál fue la primera plaza donde pasaron carros a coches y donde el tráfico fue organizado? ¿Os habéis parado a pensar cuántas botellas de agua se habrán vendido en plazas a lo largo de milenios de civilizaciones en la historia? ¿Y para más, Inrio, os habéis preguntado en algún momento cuántos miles de millones de pensamientos objetivados a través de acciones corpóreas por millones de sujetos se han organizado para que lleguemos a tener una plaza como la de Callao o una botella de agua como esta? Eso es pensar. Eso es el acto de pensar. El acto de pensar es un acto dialéctico, es un acto corpóreo, porque necesitas el cuerpo para pensar. Spinoza decía, yo no soy dueño de mi cuerpo, yo soy mi cuerpo. Si tú piensas que eres dueño de tu cuerpo, tienes mentalidad de esclavo, como si el cuerpo fuera un bien, una mercancía externa a tu espíritu y puedas hacer con él lo que quieras. No, tú eres tu cuerpo íntegramente. Y esto es mucho más importante de lo que parece, porque al mismo tiempo el acto de pensar es un acto que requiere operaciones. Es muy difícil que un ser humano, que una persona pueda pensar sin mover sus manos, sin operar con cosas, sean estas las que sean, y al mismo tiempo es imposible pensar que el acto de pensamiento, valga la redundancia, sea posible sin cuerpos vivos. Por eso la razón, como diría Ortega, Ortega y Gasset, es vital, es una razón vital. Yo aprovecho esta ocasión para reivindicar el raciovitalismo y la tradición de la razón vital puramente española, puramente hispana, como forma de ofrecer y de tratar la cuestión del pensamiento de una manera potente. Un cuerpo vivo es el único que puede pensar. Y un cuerpo vivo humano, la persona, es el único sujeto que históricamente ha sido construido para pensar, en el sentido en el que yo lo estoy diciendo, en un sentido histórico. Son cuerpos vivos durante milenios de civilizaciones y de sociedades y de comunidades políticas los que han producido todo aquello que nos rodea, incluidos nosotros mismos, nuestros nombres. ¿Cuántas personas habrán en el mundo que tengan nuestro nombre? ¿Cuántas personas en el mundo tendrán nuestro apellido? ¿Alguna vez en Facebook o en alguna otra red social habéis buscado a alguien que se llame como vosotros? ¿Y cuando lo habéis encontrado habéis dicho, ostras, o alguna cosa peor? ¿Cómo hemos llegado a tener apellidos? ¿Cómo hemos llegado a tener nombres? ¿Cómo hemos llegado a tener la ropa que llevamos? ¿Cómo hemos llegado a tener las relaciones sociales que tenemos? ¿El tipo de días que tiene la semana, los meses, los años, lo que vemos en televisión, lo que vemos en internet, lo que leemos? ¿Os habéis parado alguna vez a pensar los miles de millones de actos raciovitales y corpóreos materiales que durante miles de millones de años han hecho un montón de personas y de seres humanos para llegar a tener, obtener y tener capacidad de adquirir o de conocer todo lo que nos rodea? ¿Y sabéis qué es lo más fascinante e inquietante del asunto? ¿Y ya tengo que dar un salto desde lo antropológico a lo ontológico? Estoy improvisando totalmente la charla. Que por muchos miles de millones de actos raciovitales y materiales de pensar que hagamos, jamás de los jamases, ni los que nos precedieron, ni nosotros, ni los que vendrán, tendrán jamás capacidad de conocer absolutamente todo lo que hay. Ignoramos e ignoraremos. Nunca jamás seremos capaces de cubrir con nuestros actos de pensamiento y con nuestros actos raciovitales, históricos, todo lo que ha habido, todo lo que hay y todo lo que habrá. Y cuanto más pensemos en lo que ha habido, hay y habrá, más cosas se nos escaparán de las manos. Unas manos que son fundamentales para pensar. Gustavo Bueno tiene un artículo, con esto voy a acabar antes de los 18 minutos, muy interesante, sobre la institución histórica de la mesa. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar en lo importante que es una mesa para nosotros? Una mísera mesa, la más cochambrosa mesa que conozcáis. ¿Os habéis parado alguna vez a pensar lo importante que es una mesa? ¿Qué es una mesa realmente? Dice Bueno. Si pensamos en los miles de millones de años de producción de ideas, de pensamientos y de evolución, tanto de nuestra especie como de las sociedades y comunidades políticas que ha habido, la mesa no es más que el suelo de las manos de los primates que somos, que hace escaso tiempo cósmico, estábamos en una sabana en Old Dubai, operando con lo que nos encontrábamos, y en un salto evolutivo muy corto, hemos llegado a tener un evento como Zinglao. ¿Qué estoy haciendo ahora? Conectar a los primeros homínidos de Old Dubai con vosotros que estáis aquí. Sois herederos de ellos. Ellos en la vida se hubieran imaginado que yo estuviera aquí, hablando de las maravillas del plástico en una botella y de lo que es la mesa. La mesa es el suelo de las manos sobre la cual operamos con herramientas cada vez más complejas que requieren una cierta formación y un cierto tipo de sociedad histórica con la racionalidad tecnocientífica suficiente para que nuestros cuerpos orgánicos puedan operar y pensar. Y eso es pensar. Pensar a la contra, con otros y sobre los hombros de los que han venido antes. Y ya está. Gracias. Bien, bien, bien. Gracias, Santiago. Entonces, turno de preguntas. Repito, somos muchos, queremos preguntar muchos. No venimos a hablar de nuestro libro, así que por favor, si necesitamos pensar un poco más en la pregunta, no pasa nada, no pasa nada, hay tiempo. Vamos a tener, siempre damos 42 minutos, pero como Borja te ha robado 5 segundos, te vamos a dar 45 minutos, ¿de acuerdo? Dale play. Hola, gracias por la conferencia, la charla me ha gustado. Me quería preguntar, cuando has hecho una referencia sobre el pensamiento y has hecho una referencia al pensamiento xipano, o sea, ¿de qué manera crees que las lenguas influyen en la forma de pensar? Es decir, hay una... según la lengua que hables, puedes llegar a pensar mejor o peor. Hombre, yo no lo calificaría como mejor o peor, pero sí es verdad que las lenguas, en tanto que construcciones históricas, en cuanto que instituciones históricas, pues implican un pensamiento distinto según quien las hable. No es lo mismo una lengua prehistórica que una lengua actual. No es lo mismo un idioma en el que existen las palabras guerra, ciencia, estado o imperio, que uno donde no existe. Y si nos ponemos en plan hispano e iberófono en el fondo, porque esto pasa en el español y en el portugués, no es lo mismo un idioma en el que exista la diferencia entre ser y estar que uno que no lo tiene, como el inglés. Tú te vas al traductor de Google y pones ser y estar, y pones to be or to be. Que dices, vale, sí, me he reído. Luego le doy al micrófono para que suene para reírme más. Pero cuando tú tienes un idioma donde tienes dos verbos distintos, ser y estar, que implican un tipo de relación con lo que te rodea distinta a un idioma que no lo tiene, filosóficamente hablando, eso tiene una profundidad muy potente. Que yo creo que no... Sí ha habido gente que lo ha reflexionado, pero también me gustaría que os lo plantearais. ¿Qué implica que un idioma como el español, como el portugués, tengan los verbos ser y estar, a nivel filosófico y a nivel de influirme a mí para pensar? Porque yo soy y al mismo tiempo estoy. ¿Y estar qué significa? ¿Qué implica que yo esté? ¿Y si estoy, para qué estoy? ¿Qué es más importante, ser o estar? ¿Qué relación tiene esto con la noción de esencia y de existencia, o la de sustancia? Pues ahí hay mucho que valorar. Espero haberte respondido acertadamente, pero creo que esa diferencia... O sea, no es que haya un idioma mejor que otro. Simplemente que las herramientas para construir un pensamiento no son las mismas en un idioma que otro. Heidegger decía que sólo se puede pensar en griego y en alemán. Claro, pero es que en alemán no hay diferencia entre ser y estar. Y los latinajos, que son... El 30% del idioma alemán tiene influencia del latín. El inglés bastante más, por influencia normanda, etc. Pero eso implica evidentemente que la filosofía que hagas en alemán no va a ser igual que la que hagas en español. Y eso no implica que la filosofía que se haga en español se tenga que cerrar a lo que venga de fuera. Yo tomo muchas influencias de fuera. Nosotros, todos los que hayan estudiado filosofía, o ciencias sociales, o lo que fuera, necesariamente estamos muy influidos por Alemania. Alemania es la Grecia de la Edad Moderna, de alguna manera, siendo la Roma el mundo anglosajón. Tengamos en cuenta que las polis griegas en la antigüedad también eran una serie de ciudades-estado dispersas, enfrentadas unas con otras, y la filosofía alemana en su plenitud se desarrolla de una manera más o menos igual. Alemania es un país que es mucho más joven que Ecuador. O sea, Alemania nace en 1871, antes no existe. Y previamente, hasta 1871, era una serie de estados donde había... que te los recorrías, pues andando. O sea, un estado alemán del siglo XVIII era tan pequeño como esto, casi. ¿Qué te quiero decir con eso? Que también tenían escuelas que se enfrentaban unas con otras de manera distinta. Schopenhauer y Hegel no se llevaban muy bien. Pero, uno de los grandes problemas que ha tenido la filosofía alemana, el idealismo alemán sobre todo, es que no ha podido nunca, con éxito, conjugar vida con razón. Y Ortega y Gasset, que estuvo deslumbrado por Alemania, al final de su vida se dio cuenta de que ese era un problema. Y es nosotros, en nuestra tradición hispana, que no ya solo la filosofía académica, que era escrita en latín en el siglo XVI, sino a través de nuestra literatura, encontramos esa conexión de la vida con la razón y del ser con el estar. Por eso yo os invito incluso que leáis la literatura desde una perspectiva filosófica. Leer el Quijote así, Paco, que es un maestro, pero es que es verdad. O sea, leer a Quevedo, a Góngora, a Calderón de la Barca, a la generación del 98, a todos nuestros clásicos de la literatura en ese sentido. Y veréis que la razón vital, en ese sentido corpóreo, está totalmente presente. ¿Por qué? Porque no se puede hacer, no se puede pensar de una manera ajena el idioma que tienes. Y además, más en un idioma que es universal, que lo hablan casi 600 millones de personas. No es lo mismo pensar en un idioma de 600 millones que en uno que hablan 6.000 personas. Espero haberte contestado. Hola, Santiago. Hola. Nos animas a pensar y a empezar a pensar. Antiguamente, los griegos se dedicaban a pensar los libres, y tenían los esclavos que hacían el resto de carrera. ¿Tú crees ahora quién ocupa la posición de esclavo del que no piensa? ¿Y quiénes son aquellos que tienen tiempo o ganas de pensar? Y en relación a esta pregunta, ¿tú crees que las instituciones educativas, colegios, institutos, políticas, medios de comunicación, nos animan a pensar o nos apoyan en el pensamiento independiente como lo haces tú? ¿O crees que nos animan a lo contrario, como disfruta o pasalo bien, o ocupate de tus cosas? ¿Qué ya piensan nosotros por ti? Esa es una muy buena pregunta. Aunque yo parto de la base de que los esclavos antiguos también pensaban. Otra cosa es que no fueran considerados cosas, no se les consideraba legalmente ni como ciudadanos, ni como personas, ni nada. Es imposible entender la democracia ateniense sin los esclavos. La de Pericles, la que reivindican los sofistas, la que reivindica Escotado. Pero tampoco se puede entender la democracia realmente existente de mercado pletórico que tenemos sin los obreros asalariados que son los herederos de esos esclavos antiguos. Ahora todo el mundo es ciudadano, ahora todo el mundo puede tener acceso a una educación, pero la libertad que tenemos para poder formarnos y pensar está limitada a una opción muy simple, que es o te ganas la vida o te mueres de hambre. Esa es realmente la verdadera libertad que tenemos. Entonces, tiempo para leerse, no ya digo el Quijote, el tiempo para leerte la República de Platón o el Manifiesto Comunista o la Crítica de la Razón Pura o algún libro para ahí que haya escrito yo, no lo tiene todo el mundo, evidentemente. Pero la posibilidad está ahí, lo que pasa es que hay gente que tiene que elegir. O me leo un libro de este y me muero de hambre o tengo que buscarme la vida. Esta es la primera parte de la respuesta que te hago. Pero cuidado porque los esclavos en la antigüedad pensaban, y muchos pensaban muy bien, hasta el punto que se volvían, en las polis gregas pasaba y en Roma, en los gestores reales de loikos, por ejemplo en Grecia, de la economía doméstica del amo. Y algunos educaban a la familia del amo por completo. Les enseñaban a leer, a escribir a los hijos. En la Roma Antigua, esto os va a sorprender, en la Roma Antigua existían leyes que impedían a muchos hombres libres hacerse pasar por esclavos. ¿Por qué? Porque había esclavos que vivían mucho mejor que muchos hombres libres. Con lo cual, la situación del esclavo tampoco es blanco o negro, es gris, es simplemente un sujeto cosificado que no tiene libertad. Pero eso no implica que no vivas bien. Tú puedes ser un obrero asalariado, encadenado por cadenas invisibles a la estructura económica del capital, y vivir mejor que un pequeño empresario que tenga un negocio. Por eso en España las empresas pequeñas, pues tienen una media de edad muy pobre, de 3 a 5 años, no mucho más. Y por eso hay emprendedores que se llaman, que dicen, no me compensa, voy a trabajar por cuenta ajena porque gano más dinero. Además, ¿un emprendedor qué es? Un emprendedor es un señor que hace un negocio, pero es pobre, no tiene dinero. Eso es un emprendedor. Voy a emprender. Pues nada, suerte. Pon agua en la piscina antes de tirarte. A lo mejor te la quitan luego. Y sobre la segunda cuestión, hombre, aquí la media de edad es más o menos de 25 a 40 años, ¿no? Todos tenéis padres y abuelos. A que la inmensa mayoría de vuestros padres y abuelos ven más la televisión que vosotros. ¿Alguno tiene padres y abuelos que os reprochen? Oye, deberías ver más tele, que la tele mola. Porque a mí me pasa. Y tú dices, es que con lo que hay en la tele, ¿yo qué voy a desarrollar? ¿Yo qué voy a pensar? Si me lo dan todo masticado. Pero tampoco os creáis que las redes sociales es muy diferente. Es decir, tú te vas a Instagram o te vas a TikTok. El TikTok de aquí, ¿no? El de China, donde yo que sé, te dan gente dando clases de lógica o tocando el piano. Pues aquí que te dan gatitos, bebés haciendo tirabuzones y el pino, cosas así. Y luego, pues, vídeos de estos en plan, tengo 18 años y tengo 5 millones de euros en la cuenta porque he hecho una aplicación de la hostia. Te voy a explicar cómo hacerla. Y luego el tío es un pringado, vive de... O gente que te dice, yo te voy a enseñar a ser un fucker. Fuck yeah. Motherfucker. Creo que sabéis de quién hablo, que tampoco tengo que hacer publicidad del sujeto. Quiero decir que, por lo menos, este señor es un poco más honesto que otros porque a mí me hizo una gracia porque hice un vídeo en el que decía, esos que se van a Andorra a cotizar son unos pringados, no saben ahorrar. Y dije yo, este tío es gracioso. Pero los estímulos que tenemos para poder ver con el mundo tal cual es, son muy... están ahí, pero muchas veces no los conocemos o no los manejamos bien. No es sólo las herramientas, es cómo aprendes a usarlas. Salir de una ideología o salir de una caverna es un proceso personal, y esto lo he dicho muchas veces, es un proceso personal muy doloroso. Cuando tú cambias tu forma de ver el mundo, y esto tiene que ver con el acto de pensar espacio-temporal, estás cambiando tu situación en él, tus coordenadas vitales espacio-temporales. Y eso implica pensar a la contra de gente que te rodea, tus hijos, tu pareja, tus padres, tus amigos, tus compañeros de trabajo. ¿Cuántas personas han cambiado de forma de ver el mundo, y eso ha conllevado una repercusión a veces temible y terrible con la gente que le rodea? ¿Y cuánta gente ha frenado esa evolución para no perder del núcleo social en el que se envuelven? Es muy habitual. Salir de una ideología es un proceso muy doloroso, muy traumático, y con ideología no me refiero a ideología política, me refiero a cosmovisión del mundo, a, como diría Marx, toda justificación teórica de un sistema social injusto. Es muy doloroso, es muy difícil, es muy traumático. No es fácil, no está todo el mundo preparado para hacerlo. Porque además eso requiere un acto de pensamiento a la contra de otros, incluso a la contra del tú anterior. ¿Cuántas personas conocéis que hayan cambiado de ideología política en vuestra vida? ¿Cuántas personas conocéis incluso que hayan cambiado de religión, o incluso hayan dejado de ser religiosos? Pequeño paréntesis que abro, no conoceréis a nadie que haya cambiado de equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque eso es mucho más primario, está más en las vísceras. Yo no conozco a nadie que haya pasado de ser del Madrid a ser del Atlético de Madrid. Pero sí he conocido gente que ha parado de votar a un partido y hacerlo a otro. O incluso que han dejado de tener fe, o la han obtenido. Pero no es algo fácil de resolver, porque tu pregunta implica, aunque no lo has planteado así, un qué hacer, como diría Lenin. ¿Qué hago ante esta situación? Pues es muy complicado. Es muy complicado. Porque además en el momento, en el momento en que empiezas a plantearte cosas y quieres más, ya el siguiente paso es rodearte de gente que esté en la misma situación que tú. Por eso este tipo de encuentros, los que hacemos nosotros con Vanguardia Española en Salamanca, etc., son importantes porque te encuentras a gente de todos los lugares de España o del mundo que te dicen, menos mal que hacéis un evento de este tipo porque yo pensaba que era la única persona en el mundo que pensaba de esta manera y que era un bicho raro. Y luego resulta que no. Que no eres el único, que estás ahí en un proceso parecido y paralelo al que han estado otros. ¿Y cuánta gente en la historia, antes que vosotros, habrán pasado por una situación similar? El acto de pensar es un acto traumático. Es un acto difícil y no todo el mundo está preparado para ello. Porque ya requiere con un compromiso y una mecánica y una metodología vital en la cual una vez que empiezas ya no hay vuelta atrás. Y lo aceptas o te quedas donde estabas, sigues con tu vida y al final, pues, te quedas en la comarca con los hobbits y no te vas con Gandalf a destruir el anillo. Que es una salida de la caverna también. No sé si te he contestado. Vale. Hola, Santiago. Hola. Muchas gracias por la charla. Yo, cuando Rick te ha presentado, una de las cosas que ha dicho de ti es que te definías como ateo católico. Yo te quería preguntar qué es para ti ser ateo católico. Vale. Esto lo he explicado muchas veces, tengo un vídeo sobre eso. No es para hacer publicidad de mi canal, pero bueno. Yo soy ateo. Es una cosa que no está muy de moda últimamente. No soy creyente ni soy agnóstico. Aunque a mí, yo agnóstico, si aquí agnósticos lo siento por lo que voy a decir, pero desconfío de ellos. Porque o son ateos vergonzantes o son creyentes vergonzantes. No se atreven a pensar en la trascendencia ni en la inmanencia. Y dicen, bueno, yo que sé, me da igual lo que sea. Eso es como si te... yo que sé. Pero, yo soy ateo. No creo en Dios. Niego que exista y digo que encima es imposible que exista. Dios no puede tener esencia ni existencia. No puedo concebir un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, que además sea personal y que tenga una relación con los hombres a través de una revelación y que nos diga a través de un libro revelado lo que tenemos que hacer en la vida. Y además, como materialista que soy, en sentido filosófico, no concibo un sujeto racional que sea incorpóreo. Aunque en el cristianismo Dios se hace cuerpo a través de Jesús. Y eso ya implica un grado de racionalidad filosófica mucho más profunda que en otras religiones donde lo corpóreo está peor visto. Y esto ya implica un poco por qué me defino como ateo católico. Por la importancia que en el catolicismo tiene la racionalidad ligada al cuerpo, a la vida. La razón vital es puramente católica. El catolicismo es una religión en retroceso por muchos motivos. Por algunos más recientes, ciertas reformas internas, concilio vaticano segundo, aunque no es un concilio de ruptura dogmática, pero sí ceremonial. Sí institucional. Yo creo que las dos guerras mundiales también han trastornado un poco a la Iglesia católica en su forma de concebir el mundo, porque son dos eventos tremendamente importantes como para dejar de ver ciertas cosas de una cierta manera. Es muy difícil creer en Dios después del holocausto, de Auschwitz, o de las dos bombas atómicas. Es muy difícil decirse católico en un país como Croacia cuando conoces lo que hizo la Ustacha. Buscad Ustacha en Google. No os voy a decir lo que han hecho. Y es muy difícil creer en la trascendencia y en la fe después de todos los avances científicos que obligan a que recules y a que acomodes tu fe a esos avances. Claro que el catolicismo tiene una facilidad para hacerlo mayor que otras, donde con leer la Biblia es suficiente. ¿Por qué me defino también como ateo católico? Porque yo reivindico la tradición científica, filosófica y político-jurídica que el catolicismo ha generado en el mundo. Más en unos países que en otros, porque el catolicismo hispano tiene sus diferencias con el belga, o con el croata, o con el francés. También porque cómo históricamente se construyó el catolicismo en España a través de la reconquista. La idea de comunidad del catolicismo español se construyó en una situación de frontera, donde hombres armados y libres tenían que compartir los bienes comunes para poder avanzar frente a un invasor. Eso no ocurría en Francia. En España el feudalismo fue residual, mientras que en Francia, en Inglaterra, en el Sacro Imperio, el feudalismo fue mucho más masivo. Hubo conatos de feudalismo en Galicia, en Cataluña un poco más, pero en Castilla y tal, el feudalismo fue totalmente residual. El señorío castellano no tiene nada que ver con el vasallaje feudal. Y la línea del feudalismo al capitalismo en Europa noroccidental es mucho más fuerte. Por eso los análisis de Marx en el capital se centran en Europa noroccidental. No puede analizar España porque no la conocía. Se requiere un análisis distinto para España. Que no hizo, porque nadie puede en vida analizarlo todo. Y eso implica que además de reivindicar esa unión entre la filosofía griega y el derecho romano, y en la razón vital que incluso a nivel de fe y espiritualidad ya tenían los primeros apóstoles en Palestina, creo que es muy importante reivindicar la idea de persona, la idea de comunidad, la idea de familia y la idea de relaciones laborales y personales que tiene el catolicismo. Porque sin ellas no podemos ser lo que somos a nivel histórico. Y esto lo digo como ateo. Lo cual puede llamar mucho la atención, porque yo, siendo ateo, defiendo más la iglesia católica que muchos sacerdotes. Entonces, para mí ser ateo católico es un modo de estar. Es un modo de estar en el mundo frente a otros, frente a ateos anglicanos como Richard Dawkins, por ejemplo. O ateos judíos como Noal Harari, creo que se llama. Y también porque tiene mucho mérito, tiene mucho mérito, la labor de pensamiento que hicieron filósofos católicos como santo Tomás de Aquino, que intentaron conciliar la razón filosófica griega con el derecho romano para conciliarlo con la fe. Porque si esté de acuerdo o no, si se hizo esa síntesis o no, no se puede negar el grado enorme de inteligencia que tuvo este señor para hacerlo. Y además, que es un grado de inteligencia que a la iglesia católica le costó siglos en reconocer. Porque santo Tomás de Aquino no fue reconocido como el filósofo más importante de tradición católica hasta muchos siglos después de su muerte. Que ni la propia iglesia lo tenía tan claro entonces. Entonces, para concluir, yo me reivindico como ateo católico, porque soy español, y porque la forma social, comunitaria, de ideas, de relaciones personales, de relaciones de parentesco, de relaciones cercanas que tenemos aquí, se deben, entre otras cosas, a esa religión. Una religión donde se requiere esa razón vital, esa relación corporal, ese contacto, ese abrazar al otro, ese tener en cuenta al otro, ese, lo decía, que estuvo aquí hace tiempo, Juan Manuel de Prada, hay gente que se queja de lo personalistas que son las contrataciones laborales en España. Porque dice, bueno, lo que importa es el currículum. Sí, sí, pero es que el católico tiene que conocer al otro para poder confiar en él e incorporarle a su proyecto. Y conocer al otro implica conocer a la persona. Por eso, oye, mira, este tal, que es vecino de no sé quién, que es el hijo de la tal. Evidentemente, a uno que no conoces de nada, que tiene un buen currículum, también le puedes apoyar y puede ser bueno. Pero, conocer al otro, conocerle en profundidad, saber de dónde viene, hacia dónde va, qué tipo de relación social ha tenido con su entorno, es súper importante. Lo impersonal que se da en otras religiones no ocurre. Y aparte que es algo muy mediterráneo. Es algo muy mediterráneo. Y la historia, a lo mejor me lazo aquí a la piscina con lo que voy a decir, pero la historia de los últimos 700, 600 años, es una lucha entre la forma mediterránea de ver las cosas con la forma que tienen en la Europa del Norte. Con la forma germánica, escandinava, donde la cristianización fue siempre paupérrima. Entonces, si yo me reivindico como ateo católico, es porque racionalmente no puedo aceptar la idea de Dios, pero sí acepto lo positivo de la obra de la Iglesia en la historia, porque sin ello no podíamos llegar a donde estamos. Y creo que de esta manera, no solo cierro la respuesta a tu pregunta, sino también lo conecto con mi exposición inicial. Con esa necesidad de construcción de ideas, de pensamientos y de cosas, a partir de cosas e ideas que han hecho y que han pensado otros antes que nosotros. Nosotros no pensamos en el vacío, estamos totalmente determinados por el pasado. Y por la gente que está muerta. ¿Sabéis cuánta... Bueno, ¿cuánta población hay ahora mismo en el planeta? 8.000 millones de personas, más o menos. ¿Sabéis cuánta gente muerta hay en este planeta? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? 100.000 millones de personas. ¿Vosotros creéis en serio que nosotros podemos pensar libremente, autónomamente, sin tener en cuenta los 100.000 millones de personas fallecidas que nos han antecedido y que han hecho cosas antes que nosotros y que esas cosas causalmente nos determinan en nuestra obra? Pues entre ese obrar está ese obrar donde se juntó lo mejor de Grecia con lo mejor de Roma con lo mejor de las ideas comunitarias que se construyeron aquí en la Edad Media. Por eso lo reivindico. Hola. Bueno, primero quería hacer las gracias por hablarla. Y después, he escuchado mucho en todo lo que decías de esta necesidad de comunidad, de que exista un otro con el que poder pensar, como si fuese imposible pensar en aislamiento. Me hace mucho pensar en las personas que se vuelven psicóticas y que se aíslan socialmente, cuyo lenguaje casi se vuelve incomprensible. Y al otro le rompe el pensamiento. ¿Qué difícil es pensar uno solo? ¿Y cómo somos...? ¿Qué difícil es ser uno individual? Al final somos parte de un todo, pero me preguntaría un poco de qué manera es más fácil o cómo podemos conectar más con el otro. Estando con el otro. Volvemos al ser estar. Estando con el otro. Esto me permite hacer dos reivindicaciones, tu pregunta, barra exposición. Hay que reivindicar más la idea de persona y menos la idea de individuo. El individuo como sujeto político soberano, capaz de autodeterminarse sobre otros, es imposible, no existe. Eso es reducir a la persona, al sujeto, al ser humano, a una suerte de ameba abstracta, encima. O sea, es juntar lo más básico de la biología con lo más abstracto de la filosofía alemana para a partir de ahí generar una suerte de sujeto aparentemente soberano que en el fondo solo tiene dos opciones en el mundo actual. Que es, o trabajas o te mueres de hambre. O te explotan o te mueres de hambre. Pero la idea de persona que parte del teatro griego, la máscara, y que parte de un ámbito jurídico, tiene una profundidad filosófica tremenda. Es muy importante el catolicismo porque el catolicismo ha reivindicado la idea de persona de una manera muy potente. Y estar con el otro cuando lo está pasando mal, cuando está solo, es importante. Yo entiendo que cualquier tipo de terapia exitosa requiere relaciones personales, relaciones sociales, con otro tipo de sujetos. Estén ellos también en una situación mala o estén en una situación de poder para poder ayudar. Mi madre, que en paz descanse, decía que la vida es trabajar y ayudar a los demás. Y el trabajar, y la idea de trabajar y ayudar a los demás implica relaciones codeterminadas, no autodeterminadas. Relaciones de cooperación, relaciones comunitarias, relaciones entre personas, entre sujetos, cuyo estar en el mundo requiere operar y razonar y pensar junto con otros, aunque sea a la contra de otros. Porque cuando pensamos a la contra para ayudar a los demás, pensamos a la contra de a lo mejor una idea que no ha funcionado y queremos que funcione. En ámbitos como puede ser la psicología mismamente, la terapia de grupo, el tratar con niños, con enfermos, con ancianos en un asilo. Que ya de por sí la institución del asilo me parece perturbadoramente asquerosa. Yo considero que toda persona anciana debería morir en su casa, si es posible, y rodeado de los suyos. Pero es importante la relación con los otros para poder sanar a cualquiera, de cualquier cosa. Porque estando con los otros, esa persona también puede, si ha hecho algo malo, que es otra forma de sanación, arrepentirse y hacer propósito de enmienda. Y la enmienda es fundamental, pero solo es posible cuando estás rodeado de otros. Por eso, fíjate que me lo preguntaba antes gente de aquí, de la organización, uno de los grandes retos que tenemos la gente actual, sobre todo los que sois jóvenes, yo soy viejoven, ya no me considero joven, es recuperar una cierta idea de comunidad. Una idea de comunidad frente a la idea de sociedad. Porque la idea de sociedad parece más una asociación contractual con pactos de no agresión, como dice el liberalismo. La idea de comunidad implica que si a veces tienes que transgredir una situación para realizar un acto de fuerza por el bien de los demás, eso está bien hecho. si para que un amigo tuyo que tiene una dependencia de la droga necesita un acto de fuerza para que salga de la droga, hay que hacerlo por su bien. Porque la idea de comunidad implica eso. Y eso no implica anular a la persona en sus actos ni en su personalidad, pero sí implica que la mejora de uno depende de la solidez de la comunidad. Y la mejora de la comunidad también depende de la construcción de la persona que se haya hecho. Si es lo suficientemente racional y le permite al sujeto su recurrencia y su estabilidad para sí y para los demás. O sea que yo creo que ningún malestar se puede solventar en solitario. Porque todos aquí, todos los que estamos aquí, estamos vitalmente luchando contra cosas. Confesables o inconfesables, todos. Y algunos lo estarán toda la vida. Pero eso es mucho más fácil de llevar cuando estás en un ámbito comunitario donde la recurrencia de la persona está posibilitada y reforzada por esos lazos. Por eso yo creo que hay que reivindicar la idea de comunidad porque sin comunidad no piensas. Y si en comunidad no piensas no puedes mejorarte ni a ti ni a los demás. No sé si te he contestado. Perdona. Bueno, así que es que no veo. Voy a hacerte una... Gracias por ayudarme a pensar. Has hablado antes sobre los esclavos y me ha hecho mucha gracia porque has dicho que los esclavos piensan, otra cosa es que lo hayan podido reflejar. Pero me pregunto cuántos esclavos han realmente mandado durante este siglo y me he dado cuenta de que no saben realmente qué mandan. Porque por ejemplo durante siglos Roma, Persia, China, los eunucos, los miles de esclavos han gobernado el destino de las grandes civilizaciones. La pregunta es ¿quién es el que manda? ¿El rey, el asesor? ¿Quién dirige el destino? ¿La esclavitud implica estar encerrado o es lo que puede llegar a ser más libre? ¿O es ser libre estar más enterrado? Al final nosotros estamos extravisados somos libres pero estamos extravisados por normas sociales a nuestra manera. No sé si es una reflexión que puede darte a... O sea, la pregunta es ¿quién manda? Los reptilianos. A ver, ¿quién gobierna al mundo? Es una pregunta que ya implica un cierto pensamiento voy a decir monista incluso metafísico. El mundo es tan vasto y tan grande a nuestra escala que es imposible que haya una única gobernación del mismo. sí, existe la masonería, los illuminati, los cráneo y huesos, el club Bilderberg, etcétera, pero por mucho que estos grupos secretos intenten gobernar el mundo, gobernar el mundo es imposible porque siempre va a haber otros que piensen a la contra de esos grupos. Y lo mismo pasa con la geopolítica. La geopolítica es el claro ejemplo donde nunca va a haber un estado o un imperio que universalmente gobierne todo el planeta salvo que salvo que nos invadan los extraterrestres nos tengamos que unir contra ellos. Pero claro, esto es ya Independence Day. Pero el esclavo si por algo se caracteriza es por ser siempre un subordinado del que manda. Otra cosa es que el que manda, el amo suyo sea débil de carácter o sea una persona con ciertas tendencias a no reforzar su poder y el esclavo le pueda mangonear. Pero el esclavo nunca puede suplantar la situación institucional de su amo. En la antigua Roma siempre había un esclavo detrás del que comandaba la origa cuando había ganado porque se creía un héroe casi un ser divino después de haber ganado la carrera a las cuadrigas que le tenía que repetir constantemente recuerda que eres mortal. Eso implica que el esclavo ahí tiene un cierto poder pero no confundamos el poder meramente etológico o el poder meramente antropológico nuclear familiar e incluso no sé cómo decirlo doméstico donde una persona con pocos recursos y en una situación digamos complicada puede incluso ejercer su influencia y su poder no lo confundamos con el poder político con el poder económico con el poder tecnocientífico con el poder de declarar la guerra y hacer la paz los esclavos antiguos no podían no podían disponer de los recursos que las clases dominantes de las polis griegas o del imperio romano podían tener y lo mismo pasa con los recursos actuales ahora se está diciendo a los ciudadanos formalmente ciudadanos materialmente esclavos de las naciones de Europa de la Unión Europea que nos tenemos que preparar para una hipotética guerra nosotros podemos chillar mucho movilizarnos en la calle contra la guerra cosa que de momento no la veo hace 20 años pues si la veía pero ahora los que gritaban no a la guerra hace 20 años ahora están diciendo si a la guerra muy curioso pero nuestra capacidad de decisión y de mandar no se mide por el grado de multitudes que hay en las calles protestando contra algo el poder es otra cosa el poder es esto tiene mucha relación con la cuestión del pensamiento y con el ser y con el estar la cuestión del poder decía Lenin que se abrió el poder todo es ilusión ¿qué es el poder? aquí estuvo Pedro Baños en una charla Pedro Baños tiene un libro llamado El dominio mental que es muy interesante yo hablando con Baños sobre estas cosas llegamos a conclusiones de este tipo que te voy a exponer decía Mao Zedong que el poder nace de la punta del fusil pues se equivocaba hoy día y volvemos a las redes sociales el poder realmente no nace de la punta del fusil el poder nace de aquellos que tienen la capacidad de dominar y hegemonizar las ideas y los pensamientos de los que empuñan el fusil y al mismo tiempo de los que hegemonizan y dominan las ideas y los pensamientos de los que son apuntados con el fusil ¿alguno de vosotros ha visto la película por cierto rodada en España Conan el bárbaro con Arnold Schwarzenegger? ¿la habéis visto? voy a hacer un voy a hacer un voy a hablar un poco de la trama barra spoiler para los que no lo habéis visto lo siento mucho pero es importante para esta respuesta los que lo habéis visto recordáis que hay una escena en la que Schwarzenegger Conan está en el suelo y Tul Sadum que es el malo que es el que mató a su madre lo siento le dice a ti te han enseñado que el poder nace de la punta del acero de la espada no y hace así llama a una chica que está en una colina le dicen acércate ven y la chica se acerca se tira y se mata y que le dice Tul Sadum a a Choate a Conan esto es el poder el poder es hacer lo que yo quiero con el cuerpo anular la razón vital propia e infundir la que yo quiera independientemente de si la persona que se ha tirado empuña un fusil o es empuñada por un fusil cuando los esclavos han tenido la capacidad y el poder de decidir sobre las ideas de la inmensa mayoría de los sujetos cuando la inmensa mayoría de los sujetos son los esclavos uno en su casa puede influir incluso un individuo mequetrece en su puesto de trabajo puede mangonear al jefe otra cosa es que llega a ser el jefe la diferencia es que sigue mandando ¿eh? sigue mandando no no se impone porque no ocupa el lugar del otro al que le influye y a lo mejor lo hace también por una cuestión prudencial porque sale ganando más influyendo en el que jurídicamente y políticamente manda que él pero eso no implica que manda porque si en un momento dado puede ocurrir si en un momento dado quiere suplantar la posición del que está por encima de él del que está por encima de él u otros pueden acabar con él ejemplos en la historia hay muchos para ejemplificarlo pero es un poder etológico de influencia no es un poder efectivo político yo por eso he separado antes el poder etológico el poder personal el poder de influencia que el poder político es decir no es lo mismo influir en tu jefe en una empresa que ser jefe de estado de un imperio y comandar un ejército de dos millones de personas y que puedas desplazar a la otra punta del planeta para luchar por unos recursos que te benefician eso es el poder realmente y si encima convences mediante los medios de comunicación a millones de personas de que eso es bueno eso es poder real ese es el poder el poder es eso poder político poder económico y tecnocientífico y además fíjate hasta qué punto la ciencia está orientada a ese poder que prácticamente todo el desarrollo científico está enfocado a la tecnología y qué es la tecnología la tecnología y lo sabemos por los móviles que tenemos en nuestro bolsillo son técnicas son elementos para asegurar poder para asegurar la hegemonía de unas ideas que tú influyes en tu empresa a tu jefe maravilloso ahora intenta convertirte tú en jefe si lo consigues me escribes un correo y te felicitaré pero va a ser complicado va a ser difícil ¿dónde es aquí? yo quiero hablar por otro lado hacia la puerta hola muchas gracias por la charla mi pregunta es nos has hablado mucho de qué es pensar y una duda que me ha surgido escuchándote y que de hecho lo has mencionado muy pocas veces es qué es para ti la libertad porque pensar no te hace necesariamente libre y no he entendido muy bien qué es para una persona incluso antio católica qué es la libertad bueno según según la la escolástica aristotélico-otomista la libertad tiene que estar orientada a hacer el bien entonces una persona no es libre si su libertad no se ejerce para hacer el bien guiada entre otras cosas por la gracia del Espíritu Santo ahora hay dos tipos de libertad o de idea de libertad muy manidas y tampoco son contrapuestas que conste pero creo que hay que conectarlas un poco con lo que acabo de decir está la libertad interna la libertad externa la libertad interna es la capacidad que yo tengo de pensar libremente y de reflexionar uno en un zulo en una celda puede ser libre y pensar que se está escapando de la celda pero no es capaz de pensar que hay en el exterior porque a lo mejor lo conoce relativamente que es lo que ocurre en la caverna de Platón los que están encadenados viendo las sombras son libres para pensar sobre las sombras pero no tienen libertad para pensar sobre aquello que hay fuera de la caverna porque no lo conocen y aparte de la libertad interna y externa está la manida y manoseada y baboseada distinción entre la libertad de o negativa y la libertad para o positiva yo en mi último libro que es sobre la idea de autodeterminación criticándola afirmo que la libertad negativa que es la ausencia de coacción no es más que una condición pasiva para el ejercicio de la capacidad de acción que requiere la libertad positiva ¿en qué sentido? tú puedes vivir ausente de coacción toda tu vida pero si no has hecho nada no has actuado en el mundo para hacer nada reseñable utilizando tu capacidad de libertad positiva se puede decir que has sido libre o no a mi juicio y ahora desde un plano ético esa digamos precondición pasiva requiere una libertad para actuar para hacer cosas en el mundo pero sólo en el momento en que se ha conocido o sabido que tus planes y programas personales se han cumplido en vida es cuando de verdad se puede decir si has sido libre o no la libertad no se mide la libertad existe por supuesto pero la libertad no se mide por un instante por una acción concreta la libertad al igual que cualquier tipo de acción como el pensamiento es un proceso y en el caso de nosotros las personas es un proceso biográfico y eso que implica que sólo podemos determinar realmente a mi juicio si somos libres cuando a lo largo de nuestra biografía personal hemos cumplido o no con más o menos obstáculos y con más o menos habilidad y audacia hemos cumplido con los objetivos vitales que nos habíamos puesto porque tú puedes estar ausente de coacción pero si no has actuado para conseguir tus objetivos ¿se puede decir que eres una persona libre? yo diría que no y eso requiere una y eso requiere evidentemente una capacidad de actuar frente a otros a la hora de ejercer tu libertad y esto implica además reconocer otra cosa que creo que es importante y es que la libertad ha existido siempre los grupos humanos los estados las grandes empresas corporativas o las pequeñas a veces no combaten la libertad en abstracto a lo sumo lo que hacen los grupos humanos es combatir la libertad de otros frente a la suya las guerras es el gran ejemplo de esto yo lucho por mi libertad para vencer sobre el otro que busca vencerme a mí y ser más libre que yo porque la restauración de la paz es la paz del vencedor a veces la libertad es un privilegio de unas capas sociales determinadas y a veces es un derecho de una amplia mayoría social siempre limitada y aquí ya damos el plano de la ética a la moral y la política incluso la cuestión es que bueno también hay que tener aquí en cuenta la distinción famosa entre la libertad de los antiguos con la libertad de los modernos de nosotros los modernos la libertad para nosotros los modernos es en todo caso ¿me callo o qué? termino la libertad para nosotros los modernos es básicamente que nadie nos coarte en nuestra situación personal y en nuestro ocio y en las cosas que hagamos la libertad para los antiguos incluso para los ciudadanos que estaban en el ágora en la asamblea en la polis griega era actuar de cara al bien común ¿quién es más libre? ¿el sujeto pasivo que no hace nada o el sujeto activo que actúa para el bien de los demás e incluso para cumplir sus objetivos cuadrándolo con los demás? por cierto hay sujetos que son libres y actúan libremente y hacen daño a otros eso también es libertad aunque nos cueste reconocerlo así que mi perspectiva de la libertad es esta simplemente la libertad de es una precondición pasiva para el ejercicio de la libertad para y sólo cuando la libertad para me ha permitido cumplir con unos objetivos vitales que biográficamente se han demostrado que se han cumplido es cuando de verdad puedo saber si soy libre o no no soy libre porque vaya un día a votar y otro día no vaya a votar no soy libre porque un día me compro una Pepsi y el otro día me compro un coche soy libre cuando he llegado a mi ancianidad y he podido decir he hecho lo que he querido y he cumplido mis objetivos vitales porque es cuando he actuado para serlo sin apenas trabas espero haberte contestado por favor un fuerte aplauso para Santiago gracias 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 aplausos 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 aplausos